Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Ok, ¿me pueden decir qué piensan primero cuando escuchan México? ¿Qué se les ocurre? Es un país de buena gente. ¿Un país de buena gente? ¿Conoce a muchos mexicanos aquí en España? Sí, algunos, sí. ¿Y son amables? Sí. Ah, listo. Ahora hay cultura general, ¿se es la capital de México? Está bonito. Muy bien, ¿los números de habitantes más o menos? Muchos, no sé. Como 120 y algo. ¿La moneda en México saben más o menos? Los pesos mexicanos. ¿Los colores de la bandera de México sabrían de ser? La bandera verde, blanco, ropa, ¿no? Sí, muy bien. ¿El presidente de México? No. No. Cultura general. Nieto. ¿Qué piensas de la gastronomía mexicana? ¿Ya probaron o nunca? Pero me gusta picante. ¿Sí te gusta picante? Sí. ¿Y qué más probaron? ¿Tacos probaron? Sí, tacos mexicanos, sí. 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 Me he olvidado el jugador del Barça antes, como se llama. ¿Márquez? Márquez. ¿Sí? ¿Le gusta Barcelona? Sí. O también en Madrid estaba el delantero, Chicharito, ¿no? Yo soy del Barça. ¿Sí? ¿Qué otros futbolistas mexicanos conoces? Sí, me he conocido. Es del Barça. Olvidado. Sí. Porque ahora han cambiado todo y... Ah, ok. Y antes me recuerdo de... Antes tenía un buen equipo. Ah, ok. ¿Bailes mexicanos sabrían decir algunos o...? No. ¿Qué se bailaría según ustedes en México? Yo me recuerdo de mi país, que hemos ganado en la Copa del Mundo en México, ¿no? En el 78. ¿Quién? ¿España? No, no. Soy tunicino. Ah, tú. La Copa del Mundo en el 78 está en México, ¿no? Sí, creo. ¿Y tú no le ganó a un país? No, le ganó 3-1. ¡Oh! ¿A México? Sí. Ok. Ok, y ahora... Antes de la llegada de los españoles, ¿saben qué civilización había en México? ¿Yo qué? La civilización antes de los españoles es en México. Antes de Cristóbal Colón, ¿no? Mayas, ¿no? Mayas, ¿no? Mayas, muy bien. O aztecas también. Eso sí. Eso sí. Una. Bueno, mejor que nada. Bueno, hacemos los gorros así súper grandes. Ah, sí. O famosos mexicanos conocen a algunos cantantes, artistas. Salma Hayek. Salma Hayek. Salma Hayek. Salma Hayek. Salma Hayek, ¿no? Sí. Salma Hayek es en árabe, su padre es mexicano y su madre es libanesa o al revés. Sí. Sí, creo que tiene sangre árabe, como Shakira también. Sí. Bueno. Creo que sí es mexicano también. El humorista. Sí. Y ahora última pregunta. Palabras muy mexicanas, ¿se conocen algunas? Yo he visto muchas películas de mexicanos. Sí. De antes. No, pero... Amores perros, ¿conocer la película, no? Sí. Sí, sí. Y palabras mexicanas, ¿saben qué quiere decir? Qué chido, qué padre. Qué chido, qué padre es como... Qué guay. Qué padre. ¿Saben qué quiere decir? Híjole. Es como una sorpresa, como ay mierda, o como qué sorpresa. ¿Saben qué es? ¿Carnal? ¿Un carnal? ¿Un cuate? ¿Un güey? ¿Un carnal, no? Un güey, eso sí, ¿no? Un güey. ¿Qué es un güey? No, es amigo. Ah, amigo. ¿Otras palabras mexicanas no conocen ni verdad? No. Yo también conozco las calaveras mexicanas. Ah, sí. Muy bien. Mi amiga las decora. Ah, ok. Bueno, les agradezco mucho por su participación, entonces. Gracias. ¡Viva México! Gracias. Y pase el recuerdo a Alejandro Aldama. Ah, ok. Gracias, entonces. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días, señor. ¿Cómo se llama? Buenos días. Me llamo Vidal. ¿Cómo? Vidal. ¿Midal? Sí, Vidal. ¿Me puedes decir entonces cuando escuchas México en qué piensas primero? ¿Qué se te hace pensar? Pues, personalmente, México es lindo, lo primero. Sí. Porque es un gran país, tiene mucha naturaleza. A mí, personalmente, me encanta. Sí. La actitud de los mexicanos. Sí. Que es muy alegre. ¿Tienes muchos amigos mexicanos? Sí, tengo un par de ellos. Tengo un par de compañeros de trabajo. Muy alegres. Sí. Sí. Los mexicanos. Y bueno, depende de cada uno, como lo vea. Luego, la parte mala, pues, el tema de las mafias y de un poco la corrupción y demás. Pero bueno. Sí. Pero bien. Ok. Pregunta de cultura general. ¿Es la capital de México? De... México. De México DF, ¿no? Sí. Muy bien. El número de habitantes de más o menos de México. ¿50 millones? No. 120 por ahí. Exactamente. ¡Buah! Pues no ha quedado eso para Brasil, creo, ¿no? Es el país más hispanófono del mundo. Ah, sí, sí. El hispanohablante del mundo, sí. Ajá. ¿Sabes los dos colores de la bandera de México, más o menos? Sí. Verde, blanco y rojo. Muy bien. Sí. La moneda de México. Usan el dólar también, ¿verdad? Es lo único... No. El peso mexicano. El peso mexicano, sí. Es que los países latinoamericanos son utilizar los pesos. Sí. El presidente de México. Pues... Lo he visto hace poco en la tele, pero no me acuerdo cómo se llama. Nieto. Nieto, eso. ¿Carlos Nieto? Carlos Nieto, sí. Ok. ¿Ahora me puedes hablar de la gastronomía mexicana? ¿Qué te parece? Pues... Solo ir a restaurantes mexicanos. ¿Sí te gusta? Aquí en Madrid, sí. Me gusta, sí. Sí. Está bien. ¿Qué te gusta comer, por ejemplo? Pues la enchilada rosita, los tacos, los nachos... Ok. En general un poco... Ok. ¿Sabías la civilización antes de la llegada de los españoles en México? Sí, la maya, ¿no? Sí, mayas aztecas. Sí, la maya azteca, sí. Eh... ¿Sabes también del fútbol? ¿Te gusta el fútbol? Sí, pero no ando muy así sobre México, la verdad. ¿No ando mucho sobre México? No. Sí, que fueron más o menos, yo creo, octavos en el último mundial. ¿Ah, sí? Sí, creo. Eh... ¿Ahora me puedes también decir sobre México los bailes? ¿Cómo los imaginas? ¿Los bailes, los modernos o los antiguos? Bueno, los dos. Hombre, sé que los antiguos son más de los indígenas, ¿no? Y eso, ¿no? Sí. Los bailes tribales. Sí. Y luego, pues los modernos, pues supongo que será un poco... Pues lo más moderno, ¿no? Lo latino, ¿no? Supongo. Sí. Sabes, por ejemplo, que hay más o menos salsa. Mucha salsa, sí, reggaeton, claro. Que es lo que se lleva hoy en día. Sí, es verdad. Eh... Sobre México, las mujeres mexicanas, ¿cómo te parecen? Hombre, pues... Hay de todo, ¿no? Sí. Tiene que haber de todo, pero... Seguro que hay mexicanas muy guapas. Sí. Las velas, telenovelas. Sí, te gustan las telenovelas. Sí. Eh... ¿Sabes ahora palabras muy mexicanas? Pendejo. Sí. Eh... ¿Qué pasó, güey? Sí. Eh... ¿Puede ser? Sí. Y alguna más, así, pero vamos. Porque tengo un compañero, tipo, tengo un par de compañeros y... Sí, sí. A ver muy mexicano. Sí. ¿Sabes qué quiere decir que padre o que chido? No. Es como... Es como... Aquí como se dice que... Guay. 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 Qué guay. Qué guay. Ah, qué bien. Qué cool. Sí, qué cool, sí. Eh... Chingate, ¿sabes qué? Chinga la madre. Sí, de grosera. El elote, ¿sabes qué es el elote? El elote me suena mucho esa palabra, pero no... Lo suelo decir mi compañero, pero no... Es maíz. Ah, ¿sí? El elote. Ah, qué bueno. Bueno, te agradezco mucho entonces por tu participación. Vale, gracias. Venga, hasta luego. Gracias, hasta luego. Listo, buenos días, señor, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo se llama? Me llamo Alejandro. Ah, Alejandro, listo. Entonces, ¿me puedes decir qué se te ocurre cuando te hablo de México? ¿Qué piensas de México? Cuando hablas de México, porque... Un país muy heterogéneo. Una cultura muy curiosa, muy... Muy colorida, muy dispare entre sí, entre distintas partes del país. Eso me recuerda, algo muy colorido, no sé. Ah, ¿qué? Algo así, diría. Ahora, preguntas de cultura general. ¿Sabéis cuál es la capital en México? México de este. Sí, ¿sabes cuántos habitantes tiene más o menos el país? El país? Pues ahí me pillas un poco. Yo diría que... No lo sé. Creo haberlo leído, 60, 70 millones... No, el doble. El doble, ¿verdad? Sí. ¿Y los colores de la bandera en México? ¿Sabes qué harías decirlo? Blanco, verde, rojo. Muy bien, sí. ¿La moneda en México? Los pesos, el peso. El peso mexicano. El peso mexicano, claro. Muy bien. ¿Y tú tienes amigos mexicanos o no? No, no tengo el placer de tener amigos mexicanos. ¿Y cómo los imaginas? Muy abiertos, muy cerrados... Bueno, supongo que como cualquier ser humano, ¿no? Serán distintos entre sí. 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 Abiertos, como solemos ser los latinos, supongo. Está el estereotipo de... Suele cumplirse de... La facilidad para conocer gente y demás, pero ya está. Ah, ok. ¿Y los bailes mexicanos sabrías describirlos o...? ¿Qué bailarán por allá, te crees? Pues... La verdad es que no lo sé. ¿No lo sabes mucho? No lo sé. Eh... ¿Fútbol? ¿Te gusta el fútbol? No. ¿No? Y no entiendo nada de fútbol. Ah, no, no. No me pregunto sobre fútbol. ¿Conoces mexicanos famosos en el mundo o que fueron famosos? Eh... Diego Rivera... Sí, la esposa también de... De esta mujer... Frida Kahlo. Frida Kahlo, gracias. Sí. Eh... Emil... Emiliano, papá... No sé. No. No sé. No. Pues, eh... No lo sé. A ver... Si me pongo a pensar, me acordaré de más. Pero vamos, no sé. Ahora mismo no sé. Ah, listo. Eh... Gastronomía mexicana? Me encanta. ¿Sí? ¿Qué conoces de la gastronomía mexicana? El alambre, la forma que tienen de cocinar el pollo, el chipotle de verdad, cómo usar la lima, las especias, el cilantro... Me encanta. ¿Sí? Ah, listo. Y... El picante, por supuesto. Por supuesto, también. Ok. Y última pregunta, ¿sabes? ¿Algunas palabras muy mexicanas? Eh... Pues... No lo sé, la verdad. Parte de las típicas, ¿no? Que están en el habla... Los modismos, como... Órale... O... Las palabras que cambian... Jalar... Entre jalar y... Coger, también. Es bastante austera. Ah, sí. Pero jalar... No lo sé. O sea, palabras que se usan allí, no aquí. Pero de presiones, como tal, de México, no sabía. ¿Jalar como así cuando dices jalar? O sea, es así jalar, ¿no? Sí, como coger, o tirar, o empujar algo, ¿no? Ah, ok. Algo así. Sí. Sí. Eh... El elote, ¿sabes qué es el elote? No. El maíz. O sea, ya dicen el elote. Ah, ok. Eh... ¿Sabes qué quiere decir? Híjole. No, tampoco. Bueno, es como... A veces decir mier... He creído mucho la expresión, pero nunca me paraba a pensar qué significaba. Sí, es como... ¿Qué mierda? O... ¿Qué sorpresa? Ah, listo. Entonces, te agradezco mucho por tus respuestas. Ah, gracias a ti. Bueno, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Cómo se llama? Cristina. Cristina, listo. Cristina, ¿qué piensas directamente cuando te hablan de México? ¿En qué piensas de una vez? Pues... Pienso que es un país muy interesante, pero últimamente le veo, pues... Que la violencia se ha doido un poquito del país. Que da un poquito de pena. Ah... Con amigos que son de allí, no lo sé. Sí, entiendo. Eh... Ahora de cultura general, ¿sabes la capital de México? Sí, México. Sí, México. Exacto. ¿Sabes más o menos el número de habitantes del país de México? No tengo ni idea. Si en España somos 40, puede ser 80. No tengo ni idea, la verdad. Como tres veces más, 120. Tres veces. Eh... ¿Los colores de la bandera en México? O sea, el rojo, el amarillo, el azul... Rojo, verde... No. Blanco y verde. Verde. Ah, me lo siento. Eso era el de Colombia, creo que dijo. Eh... ¿Sabes la moneda en México? Es el peso. Peso mexicano, muy bien. Eh... Ahora... ¿Tú conoces famosos mexicanos en el mundo? Sí, claro. Hay desde África, Salmaja, que es la naturaleza mexicana. Ah, sí. Sí, que se casó todo en francés, ¿cierto? Sí. Salmayek, sí. Eh... Bueno, está Nieto, el presidente. O sea, todos los titularios son muy famosos. Sí. No sé. Eh... A ver si me ocurre ahora mismo. Escritores... Eh... Artistas. ¿Artistas? Una artista famosa que pinta... Ah, bueno. Frida Kahlo. Eso sí. Estaba pensando en vivos. Ah, sí. Ah, listo. Eh... ¿Sabes que se baila más o menos en México? No tengo ni idea de qué se baila. Se baila un poco como en todos lados, pero no sé si hay... Están los corridos mexicanos famosos, pero soy así como muy tradicional. Se pueden aprovechar en todos lados. Sí. Y de fútbol, ¿te gusta el fútbol o no? No tengo ni idea de fútbol, así que ahí no voy a acertar nada. Ah, lo que... ¿Sabías la civilización antes de la llegada de los españoles a...? A Azteca, ¿no? A Azteca, sí, muy bien. Eh... ¿Gastronomía mexicana nos puedes decir algo? Bueno... Eh... Salgar un taco, chichitana... Sí. Sí. ¿Y tienes amigos mexicanos? Sí, también. ¿Cómo te parece la gente mexicana en general? ¿Amable? Pues sí, cariñosa. Muy amable. ¿Qué cariñosa? Sí. Ah, ok. Eh... ¿Qué ciudades de México te gustaría visitar? Pues... Me gustaría mucho el estado de Michoacán. Michoacán, sí. Me gustaría mucho conocerlo y la zona donde... Yucatán también me gustaría mucho. Ok. Y última pregunta, ¿sabes modismos, palabras muy mexicanas? Eh... Es que a mí no te sé decir, las escucho, pero no te las sé reproducir. Por ejemplo, ¿sabes qué es? ¿Qué quiere decir? ¿Qué padre o qué chido? Es que mola mucho, ¿no? Que gusta mucho. Sí. Eh... Híjole. ¿Sabes qué es híjole? Eh... Anda. No sé, es una expresión, ¿no? Exacto. Eh... ¿Sabes qué es un carnal, un cuate, un güey? Un amigo, ¿no? Un amigo, muy bien. ¿El elote? ¿Sabes qué es el elote? Es el maíz. ¿Ah? Y chingate, ¿sabes qué quiere decir? ¡Cróbate! Jajaja. Ah, listo. Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Hasta luego. Bueno, se acabó el video igual. Eh... Les pido un gran favor. Entonces, votar por mí en el video que está en la descripción del video. Es un video para ganar un viaje a Cancún, México. Y ser remunerado. Haciendo... Pues dando una linda imagen de México. Así que si todos ustedes quieren participar en este proyecto, pues miren el enlace. De mi video. Le ponen un like primero. Y luego miran, eh... Cómo se... Se puede, pues... Se puede hacer la candidatura. Y... Si... Hacen la candidatura, pues yo pondría poner en el final de mi video. Del próximo video. Del próximo, del próximo. Podría poner el video tuyo. Digamos, tú te llamas Juan... Juan Hermita. Por ejemplo. Y, pues, candidatas... Bueno, no sé si pronuncias el verbo. Pero si quieres ser candidato para ir a Cancún. Pues haces tu video y me dices... Michelle, por favor. Al final de tu video puedes poner mi candidatura para que voten por mí. Y yo con mucho gusto lo hago. Estamos aquí para ayudarnos entre hermanos. Así que... No olviden la descripción para votar por mí, por favor. Hasta luego. Espero te haya gustado el video. Yo estoy un poco enfermo ahora mismo. Pero bueno, no es el tema. Chao. Chao.